Gracias compañera Milagro Flores y a todos nuestros televidentes a esta hora de mediodía nos ubicamos en la colonia Las Allestas de Comachagüela al interior de esta casa de adoración cristiana. Se están velando los restos de un menor de nueve años de edad identificado como Isaac Flores. Ayer pues en horas de la tarde él fue trasladado de inmediato a emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social con síntomas de dengue. Con la lamentable noticia que hoy pues su familiar cuando fueron en horas de la madrugada recibieron la lamentable noticia que él pues había fallecido. Isaac Flores estaba a punto de cumplir diez años de edad quien estaba en quinto grado. Vamos a ingresar muy respetuosamente, muy respetuosamente para tratar de conversar con sus familiares porque nos parte el alma un niño con todo un futuro por delante. Fallecer de esta manera, madre lo sentimos mucho, entendemos su dolor en estos momentos. Ustedes suponen que fue por dengue. Sí, el dengue mató a mi hijo. Mi hijo estaba bien, solo cayó con dengue y mi hijo murió. Él fue llevado ayer a emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social con síntomas de dengue. Sí, los doctores no me le daban vida a mi niño. Me dijeron que mi hijo ya no tenía posibilidad de vivir. Que solo un milagro me lo podía salvar. ¿Ustedes aducen que hubo alguna negligencia médica por parte de los niños? No lo sé. No lo sé. Solo se dejaron que mi hijo se muriera. Mi hijo yo lo dejé en el seguro y no estaba tan mal. Al día siguiente llegué y mi hijo estaba muriendo. Un día para otro. No entiendo. No entiendo. ¿Qué le dijeron los médicos a usted? Que era dengue. Que le había agarrado líquidos en el cuerpecito. Su corazón ya no respondía. Nada más. Nada más. ¿Él estaba en quinto grado? Sí. ¿Cuándo él iba a cumplir sus diez añitos? El 16 de agosto. Mi niño estaba tan feliz porque quería que él le celebraba sus añitos. Y ahora ya no puedo. Porque mi hijo está muerto por ese maldito dengue que me lo mató. Ahora no me queda nada. Usted tiene otra pequeña de tres años. Sí. Una niña de tres años. Se llama Camila. ¿El nombre completo de Isaac? Isaac Antonio Flores Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Es un momento muy difícil, televidentes y compañeros. Lo que se está viviendo en estos momentos en esta casa de adoración donde se están velando los restos de este menor de nueve años que ha fallecido supuestamente por dengue. Sus familiares obviamente pues están muy desolados. Es un momento muy terrible. En estos momentos no hay una palabra de consuelo que pueda quitar el dolor que ellos sienten en estos momentos. Ya escuchamos las declaraciones desgarrantes. El maldito dengue me arrebató a mi hijo. Eso es lo que ella alega en estos momentos. Compañeros, nuestro contacto a esta hora de mediodía junto a mi compañero Joseph Hernández. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Retornamos nuevamente con ustedes.